Los transistores de potencia son dispositivos electrónicos semiconductores, con algunas características especiales a diferencia de los transistores usados en circuitos electrónicos de baja potencia. Los transistores de potencia se pueden clasificar de manera general en tres categorías. Los transistores bipolares de unión o BJT, transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor o MOSFET, transistores bipolares de compuertas aisladas o IGBT, otros tipos son transistores de inducción estática y transistores CULMOS. En este video solamente nos vamos a centrar en el estudio de los transistores BJT y los demás tipos de transistores se verán en el siguiente tema el cual dejaré el enlace en la descripción de este video. Los transistores bipolares de unión o BJT se dividen en dos grupos, dos transistores tipo NPN y transistores tipo PNP. En ambos casos se trata de dispositivos formados por dos uniones y que tienen tres terminales, llamados colector, base y emisor. Estos dispositivos nos permiten controlar el paso de la corriente o disminuir el voltaje a través de sus terminales. En cuanto a los transistores NPN, la capa tipo P es más delgada a comparación de las capas tipo N que rodean a esta. Estos transistores dejan pasar la corriente desde el colector al emisor siempre y cuando una corriente positiva se conecta por la base del transistor. Recuerda que normalmente se tiende a usar el sentido convencional de la corriente. En su símbolo la flecha se encuentra apuntando hacia afuera a diferencia del transistor PNP que la dirección de la flecha en su símbolo apunta hacia adentro. En el transistor tipo PNP la base es negativa. Si tenemos un transistor, ya sea de potencia o no, es necesario saber la configuración y distribución de sus terminales o pines. Es por ello, para saber cuál es el terminal colector, base y emisor, se puede determinar de varias formas. Veamos este transistor, el cual tenemos que la serie es BD137. Entonces, una forma de saber el tipo y distribución de sus terminales es buscando en internet. Usando un navegador, en mi caso uso Google, digitamos la serie del transistor, como vemos nos muestra varias imágenes donde muestra el tipo de transistor y su distribución de terminales. Si deseamos saber sus características técnicas, buscamos su dataship u hoja de datos. Para este transistor en particular, nos indica que es del tipo NPN y que las series equivalentes son BD135 y BD139. También nos indica la corriente máxima y voltaje a los que puede llegar a trabajar. Tenemos las aplicaciones del transistor. Acá también nos indica el tipo de encapsulado que tiene este transistor y muchas cosas más. Entonces, de esta forma ya sabemos que este transistor es del tipo NPN y que el terminal 1 es el emisor, el terminal 2 es el colector y el terminal 3 es la base. En el caso que la serie del transistor se haya borrado o no sea legible, entonces se puede optar por usar un multímetro para determinar la distribución de sus terminales. Acá tengo el transistor en un protoboard, como podemos apreciar, es de la serie BD137, en este caso si es visible. Entonces podemos probar con el multímetro de la siguiente manera. La perilla del multímetro tiene que estar indicando en continuidad, donde se encuentra el símbolo de un diodo. Con las puntas del multímetro probamos todas las combinaciones, midiendo dos terminales a la vez, hasta obtener en la pantalla del multímetro un número de tres o cuatro cifras. Como vemos, entre el terminal 1 y 3 nos indica el número y entre el terminal 2 y 3 también tenemos un número. Entonces sabemos que el terminal común es el 3 y es positivo, por lo que el transistor es del tipo NPN, es decir, la base es positiva. Por lo general, el número de menor valor nos indica que este terminal con respecto a la base es el colector y la medición que nos da el número de mayor valor, ese es el terminal emisor. Aunque en este transistor la diferencia no es mucho. Veamos la medición con otro transistor, para este caso es un transistor TIP31C. Colocamos las puntas del multímetro tal como se muestra. Entre el terminal 1 y 2 nos da un valor y entre el terminal 1 y 3 nos da otro valor. Entonces ya sabemos que la base es el terminal 1 y es positiva. El colector es el terminal 2 por ser el número de menor valor y el emisor es el terminal 3. De la misma forma se haría las mediciones si tenemos un transistor de base negativa PNP. Un transistor BJT puede encontrarse en tres estados posibles o regiones. Veamos este ejemplo. Suponiendo que tenemos un transistor ideal del tipo NPN, el cual vamos a determinar su gráfica de corriente y voltaje versus tiempo. En la región de corte, si la corriente que ingresa por la base es igual a cero, es decir, no se encuentra conectado, entonces la corriente que circula por el colector también es cero. Mientras que el voltaje entre el colector y el emisor es igual al de la fuente de alimentación. Por ejemplo, si el transistor se conecta a 5 voltios, entonces ese voltaje será el que se mide entre el colector y el emisor en la región de corte, ya que el transistor actúa como un interruptor abierto. En la región activa, la corriente que ingresa por la base es mayor a cero, entonces podemos decir que la corriente del colector será beta veces la corriente de la base, donde beta representa a la ganancia. Este valor se encuentra en la hoja de datos del transistor. En esta región podemos hacer una analogía con un grifo o caño de agua, donde el colector es por donde se conecta el tubo del agua, el emisor es por donde sale y la base vendría a ser la apertura al girar la perilla o mover la manija que sirve para regular el flujo de agua que sale por el grifo. La región de saturación se da cuando, por más que se aumente la corriente por la base, la corriente del colector ya no varía y se queda en un valor máximo. Entonces, de esto podemos deducir lo siguiente. Si deseamos un transistor para usarlo como un interruptor automático, entonces se puede trabajar en la región de corte y en la región de saturación, mientras que, si deseamos usar un transistor como amplificador, se puede trabajar en la región activa. Acá podemos apreciar otra gráfica clásica del transistor, de corriente versus voltaje, donde indica que la región activa del transistor inicia cuando la diferencia de voltaje entre la base y el emisor debe ser mayor a 0.5, y el voltaje de saturación entre el colector y emisor es un poco más de 0, es decir, no llega a 0, ya que hay una pequeña caída de voltaje entre estos terminales del transistor, muy similar a los diodos. Si deseamos tener una mayor amplificación de corriente, se puede recurrir a la conexión Darlington, ya que este tipo de configuración nos permite aumentar la ganancia de manera significativa. Un transistor se puede usar en distintas configuraciones, las más comunes son emisor común, colector común y base común. Un ejemplo práctico sería este, para controlar la iluminación de una serie de LEDs, se puede hacer directamente con un potenciómetro o usando un transistor adicional. ¿Cuál cree usted que es mejor? Al usar solo un potenciómetro, si podemos controlar la iluminación de los LEDs, pero de forma ineficiente, lo cual no es recomendable. Si usamos un transistor y un potenciómetro, como en el circuito de la parte derecha, este sí nos permite hacer un mejor control de la iluminación de los LEDs. Acá se puede ver la aplicación usando un transistor y un potenciómetro. Como se puede observar, se puede controlar el brillo de los LEDs. Ahora, pensemos en lo siguiente. Si deseamos controlar las revoluciones de un pequeño motor, ¿cuál de estos dos circuitos es mejor? Cuando uno es inexperto, suele pensar que controlar un pequeño motor con un potenciómetro es más que suficiente, pero no es así. El problema es la potencia. Por lo general, un potenciómetro soporta hasta un watts como máximo. Si se supera ese valor, el potenciómetro tiende a calentarse y posteriormente a fundirse o quemarse. Es por ello que es mejor usar un transistor adicional. De esta forma, podemos aumentar la potencia de trabajo. Podemos ver aquí la aplicación. Al girar el potenciómetro, este permite aumentar la potencia de trabajo en el transistor y así poder hacer que el motor gire rápidamente. Acá se muestra algunos tipos de encapsulados de transistores. Por lo general, los dos primeros se usan para circuitos de control de baja potencia y los dos últimos se usan para circuitos de mayor potencia, como reguladores de tensión en fuentes de alimentación y otros. Estos transistores de potencia se recomienda usar un disipador de calor y así evitar que estos se malogren. Bueno amigos, en el próximo video estaré detallando más sobre los transistores MOSFET e IGBT, que son muy usados en circuitos de potencia. Hasta luego.